Hoy vamos a hablar de Halloween, un ritual, una fecha que hemos importado de los británicos. En realidad es una fiesta celta que se festeja al fin de las cosechas, el 31 de octubre, que además es el día antes del Día de Todos los Santos. Se supone que es una fecha donde pueden aparecer los muertos, es decir, tiene que ver con el contacto con ese inframundo y ellos tienen una conexión muy especial con los muertos. Creen que en este día, si se festeja y ritualiza, van a dar, van a iluminar y van a guiar a estos muertos, a sus familiares, para que tengan un buen paso. Pero a mí me interesa como destacar la diferencia en ciertos rituales. De hecho, los celtas, por ejemplo, cuando fallece una persona, no tapan los espejos, sino que los dejan al descubierto, porque creen que los espejos son un pasaje hacia ese otro mundo. En la antigüedad, cuando los pueblos eran pequeños y los cementerios estaban cerca, cuando alguien moría, a la noche se hacía un camino de velas para que el fallecido recordara y supiera a dónde tenía que volver. Eran bienvenidos, es decir, el contacto entre vivos y muertos era un contacto fluido. En nuestras tradiciones, en un principio, ahora ya no se usa, pero se cubrían los espejos, justamente para que no... Para cortar, cuando había un fallecido en un velatorio, se cubrían las lunas, decían, para que no hubiera contacto entre un mundo y otro. El corte que nosotros hacemos con el mundo de los muertos es fuerte. Esta es nuestra tradición. Y, de hecho, yo diría que Occidente y el cristianismo han negado, de alguna manera, la muerte. Sin embargo, hay pueblos occidentales e inclusive cristianos, como los pueblos de México, donde por sus tradiciones nativas tienen una relación diferente con los muertos. De hecho, en la película Coco, que es maravillosa, habla de ese contacto entre una vida y otra. Me parece importante contar esto, porque de ahí aparece Halloween. Halloween como una fiesta donde hay una noche de brujas. Pero no en el mal sentido de la palabra, sino una noche de brujas donde van con esas calabazas encendidas. Esto es una incorporación que hizo Estados Unidos por sus inmigrantes irlandeses, pero los originales usaban nabos y eran como linternas para alumbrar a esos muertos. Es decir, el contacto no era un contacto temeroso, sino amoroso. Incluso uno podría ver que es un símbolo de las sombras, de aquello que tenemos escondido, de aquello que tenemos como oculto, de lo que mandamos al fondo del inconsciente y de lo cual no queremos saber nada. Entonces, es un momento como de reconciliación con esas partes oscuras, muertas o en sombras. Un dato también que me parece importante y simbólico es que los niños pierden el miedo, se disfrazan de brujas, de fantasmas, pero van a pedir golosinas, tocan la puerta y piden golosinas. Y la golosina sería el regalo, el premio, por haber unido estos dos mundos. En realidad se une lo teóricamente tétrico, lo fantasmagórico, el mundo mágico oscuro con el regalo, la golosina y la alegría. Me pareció importante contar esta historia y entender por qué, en vez de debatir si corresponde, si no, si es una costumbre extranjera, si los pueblos judeocristianos no lo tenemos, tendríamos que entender qué significan y que tal vez incorporar nuevos rituales no sea tan malo. Al contrario, yo creo que el ritual es un acto con un significado. Lo malo es cuando no entendemos, cuando el ritual está vacío. Cuando lo que se está celebrando es la unión de esos dos mundos y en vez de mandarlos a otra parte y cerrar las fronteras es conectarnos con ellos, bueno, me parece un bienvenido. Bienvenido el ritual, bienvenida a la experiencia, bienvenida a la celebración, que no haya mundos separados, que no haya tantas sombras, que podamos incorporarla. Esto es lo que nos va a hacer crecer. El regalo que se le da a los niños es, bueno, está bien esto que estás haciendo. No rechacemos lo negativo.